¡Ey! ¡Buenos días, gente! ¡Como están! Bienvenidos a otro video de Dragon Balls Shade Número 2 El día de hoy con la nueva edad que está de regreso, el evento de Rey de Bardock El mismo está disponible desde ya hasta el próximo miércoles 25 de octubre Para acceder al evento tendremos que ir al Esfera Azul que está por la zona de Namek Todas las recompensas del evento están en el próximo video Recuerden que para obtenerlas todas tendremos un 50 mil de año a Bardock Interrumpo rápido para decirte que puedes unirte al maravilloso Discord Del canal donde tenemos la mejor comunidad de dinámicas para que pueda salir en los videos También que me puedes seguir en Twitch donde hago directos todos los martes y viernes Ahí jugamos muchísimos juegos, entre ellos Fortnite Y ya que lo mencionamos, de favor usa mi código de creador, el Rascali En la tienda de Fortnite, eso me ayudaría muchísimo Sin más, espero este video les haya informado, yo soy Rascali y nos vemos a la próxima ¡Gracias!